Tras la muerte de la reina Isabel, los seguidores de la monarca se han dado a la tarea de tener algo que los acerque a ella, y hay para todos los gustos. Para quienes además son afines a los juguetes coleccionables, un funko ha sido la mejor opción. Así que hay quienes están aprovechando de la ocasión y venden la figura de su majestad en precios que van desde los $1,500 hasta los $80,000 pesos mexicanos. El funko que ha causado revuelo y que tiene el mayor costo es la reina vestida de rosa, un sombrero del mismo color con una pluma y junto a ella su corgi, que forma parte de una colección que la empresa realizó en 2018. El modelo está hecho de vinilo y tiene aproximadamente 10 centímetros de altura. Cabe mencionar que cuando la colección vio la luz, la pieza tenía un costo de $500 pesos. Isabel II falleció el pasado 8 de septiembre a los 96 años y sus corgis han quedado a cargo de su hijo, el príncipe Andrés.